Pues todo va muy bien, la verdad tenemos muchos conciertos ahorita, hasta por ahí los fines de noviembre ahorita, pero están llegando más, vamos a estar aquí en Las Vegas, en Los Ángeles, las Vegas el 27 de agosto y el 8 de septiembre en Los Ángeles, pero estamos muy contentos, la gente nos está apoyando mucho, hay muchos fans, donde sea que andamos, en las calles nos reconocen, y pues al salir de la academia es una cosa que no nos esperábamos, no sabíamos cómo iba a estar todo.